hola hola niños dios les bendiga cada uno de ustedes hoy vamos a realizar este acuario plastilina siguiendo una serie de pasos para poderlo tener de esta manera así que vamos a seguir los pasos pero también pues la primera parte es que ustedes puedan realizar tal vez esta parte con unos palitos de balso los cuales nos pueden ayudar a sostener el acuario nos sirva como decoración así que vamos a ver cómo nos queda vamos a seguir las instrucciones y manos a la obra bueno como ya vieron lo que vamos a hacer lo que necesitamos para esto va a ser lo siguiente una tabla de mdf unos palillos una cuchara una cuchara viejita que puedan tener por ahí y las plastilinas las siguientes necesitamos color azul necesitamos los colores primarios para poder con ellos sacar los secundarios y los terciarios en relación a eso entonces amarillo azul negro amarillo rojo y blanco eso es lo que vamos a necesitar para poder hacer el acuario que ya vieron recuerden que el amarillo más el azul da el verde el amarillo más el rojo da naranja el rojo más el azul da violeta el negro más el blanco da gris el blanco más el rojo da rosa el amarillo el rojo y el blanco dan el color crema o el color piel en este caso como un color durazno y así vamos a ir combinando cada uno de estos colores entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar a toda la base azul y blanco entonces sacamos una barra de estas de plastilina y sacamos también una de blanco con estas dos vamos entonces a empezar a hacer lo siguiente los podemos empezar a amasar de esa manera y empezamos a colocar por partes para que es la cuchara la cuchara es para no hacerle con el dedo la presión de esta manera cuando yo la hago con el dedo sea con este o sea con este a medida que va pasando el dedo se va a ponerlo caliente y empieza a salirle ampolla entonces para no salir con esa ampolla pues vamos a tener entonces la parte de poder realizar el trabajo es con la cuchara y hacer esta parte que vamos a hacer vamos a cubrir todo esto de azul y blanco para que nos quede el cielo el fondo del mar no el cielo sino el fondo del mar así que vamos a cubrir todo esto de azul con blanco bueno a ver después de haber terminado toda la parte de esparcir la plastilina sobre la tabla entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a coger trozos de plastilina de diferentes colores y vamos a empezar a sacar bolitas bolitas y alargamos un poco las cuales vamos a empezar a colocar en toda esta parte para formar como la parte de la recibe o de los corales mejor y empezamos entonces a colocar trozos de plastilina por todo todo el espacio hasta llegar a la otra punta de diferente color y de diferente forma cogemos círculos los alargamos hacemos partes alargadas partes delgadas y empezamos entonces a colocar todo hasta el fondo cuando lleguemos al otro lado entonces hacemos la otra parte con los palillos vamos a llenar todo esto hasta acá vamos a ver cómo nos queda bueno luego de haber realizado toda la parte de las bolitas vamos a coger algunos palillos en este caso cojo cuatro palillos los vamos a tomar de esta manera y vamos a empezar a hacer como el coral en esta parte ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a empezar a picar la plastilina fuerte para que ella empiece a hacer la forma de los corales empezamos a picar toda esta parte bien fuerte y profundo para que ella empiece a sacar todas las partes de la plastilina y nos dé una textura bien bonita en el diseño todo lo vamos a empezar a picar hasta el otro lado con el palillo necesitamos tres o cuatro palillos al tiempo ¿por qué? cuando lo hago con uno nomás no da la misma forma o la misma textura en relación a lo que queremos en esta parte de lo que son los corales todo esto lo debemos llevar hasta entonces hasta el otro lado de esta forma y hacer que todo esto quede picadito de esta forma lo voy a acercar para que puedan ver, deben tener entonces esa textura después de llegar al otro lado entonces lo que vamos a hacer es diferentes plantas las plantas las vamos a hacer de la siguiente manera esa ya estaba obviamente armada pero vamos a ver como lo sacamos es muy sencillo, vamos a hacer una bolita y esa bolita la empiezo a alargar un poco cuando la empiezo a alargar la aplasto de esta manera y me queda una de las hojas cuando tenga la hoja entonces simplemente lo que hago es coloco una hoja atrás de la otra y empiezo a arreglar de esta manera con el palillo le empiezo a sacar algo de textura para que me quede mejor entonces el diseño de la hojita de esta manera y así podemos colocar las hojitas que queramos para poder hacer la parte de las algas que van a estar en la profundidad del mar colocamos entonces igual donde cada uno desee aplastamos un poco todavía no le aplicamos colpón o pegamento porque la plastilina sobre esta pega ahí y como no tiene tanto peso pues no hay inconveniente de que se nos vaya a dañar después de colocarla ahí volvemos a hacer otra bolita la cual colocamos encima del color que cada uno desee para poder entonces que nos quede igual como si la planta o el alga estuviera saliendo de los corales y nos quede entonces de esa manera tenemos entonces todo el diseño de esa forma cuando tengamos entonces esta otra parte ahora vamos a hacer unos conos de la siguiente manera que también van a ir por este lado donde cada uno quiera los conitos entonces los tenemos de esa forma y los hacemos igual cogemos una bolita lo alargamos aplastamos un poco la punta para que nos quede la forma del cono de esta manera y luego tomamos un trozo de plastilina blanca alargada lo más que se pueda y lo más delgada que se pueda y empezamos a bordear el conito de esta manera nos llegue aquí entonces con la uña aplasto y vuelvo y hago lo mismo para que el corte quede atrás y no se vea cuando lo volvemos a poner entonces volvemos a coger desde atrás y llegamos nuevamente aquí entonces el corte nos da en esta parte aplanamos de esta manera y hacemos presión un poco cuando lo tenga de esta forma entonces voy colocándolo donde desee armar el cono para poder hacer eso y así vamos haciendo diferentes clases de textura y diferentes clases de forma de lo que vamos a hacer en la profundidad del mar después de ello vamos a empezar a sacar del pedacito bolitas muy pequeñitas de plastilina blanca las cuales van a ser las burbujas que están saliendo de la parte del cono empezamos a sacar suave y delgado las bolitas hago bolita y aplasto hago bolita y aplasto de esa manera te vamos a llenar algunas bolitas de esas y vamos a acabar de poner toda esa parte para poder empezar a hacer los peces bueno ahora después de tener ya todo el diseño de esta manera vamos a empezar a hacer un pulpo que nos va a quedar por este lado el pulpo vamos a coger un trozo de plastilina roja o del color que desees hacer ese pulpo y vamos a hacer lo siguiente lo primero es una bolita y después de esa bolita le vamos a alargar la punta a la bolita de esta forma que nos quede como si fuera una gota alargada después de tener esa la arreglamos un poco para que nos quede de esta manera y luego vamos a necesitar otro trozo de plastilina del mismo color la cual vamos entonces a alargar primero para hacer las patas recordemos que el pulpo es un monusco marino sin concha de cabeza ovalada y muy voluminosa ojos grandes dos grandes branquias y ocho largos tentáculos con dos filas de ventosas es muy voraz se alimenta de moluscos y de crustáceos vive en el fondo del mar y su carne es comestible estas son las patas que vamos a hacer del pulpo pero para poder hacer esta parte entonces lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente vamos a colocarle unas bolitas de plastilina amarilla en cada una de las patas para poder hacer las ventosas colocamos las bolitas de esta manera en cada una de sus paticas luego cogemos el palillo y a cada una le vamos a hacer un huequito para que para que eso asemeje la parte de lo que es la ventosa del pulpo después de tenerlo entonces de esta manera debemos hacer ocho iguales a estas para poder entonces empezar a colocar la parte de lo que es todo el diseño de este pulpo cuando lo tengamos entonces vamos a empezar a pegar en la parte de abajo y vamos a ir haciendo con el dedo de esta manera para que las paticas se vayan fundiendo al cuerpo una detrás de la otra lo colocamos y hacemos esa presión para que la patica nos vaya quedando de esta manera podemos pegar las ocho entonces vamos poniendo patica tras de patica de esta manera y vamos a ir arreglando para que nos vaya quedando las patas del pulpo de esta forma y así colocamos entonces las ocho patas en relación a esta parte o los ocho tentáculos que representan al pulpo de esta manera vamos entonces después a colocarle las otras cuatro vamos a ver como nos queda con todas juntas bueno luego de haber puesto los ocho tentáculos al pulpo vamos a colocarle los ojos para los ojos necesitamos una bolita blanca la cual vamos a colocar en esta parte recuerden que los ojos son bien saltones después de la bolita blanca vamos a necesitar una parte azul que nos va a dar en la parte del globo ocular el iris luego vamos con una parte negra de esa siguiente parte va después blanco la cual vamos a colocar aquí y después de ello entonces colocamos una bolita blanca pequeñita en esta parte que es lo que nos va a dar la luz en el ojo y otra más pequeñita que nos va a dar la parte de la mirada de esta manera tenemos el ojo ahora vamos a colocar el otro en esta parte igual hacemos un poco de presión y ya tenemos los ojos en toda la cabeza del pulpo vamos a colocar bolitas amarillas de esta manera para que nos dé mayor expresión en este pulpo llenamos esta cabecita de bolitas amarillas trozos de amarillo para que nos quede con un mejor diseño cuando lo tengamos entonces de esta manera vamos a coger un pedacito de negro y lo vamos a aplastar cuando lo aplastemos vamos a tratar de sacarle puntica aquí y puntica aquí para aquí para que nos quede la boca de este pulpo entonces nos va a quedar algo como esto la pegamos entonces en esta parte cuando la pegamos ahí vamos a tomar un pedacito de plastilina roja la cual nos va a asemejar la lengua la vamos a poner en esta parte vamos a coger dos bolitas más las alargamos y estas van a ser la parte de la ceja para que esto nos dé mayor expresión como lo estamos haciendo en caricatura pues nos da mayor expresión en esta parte hacemos lo mismo con la otra y hacemos la misma parte en la ceja para que la boca nos quede bordeada entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente cogemos un trozo de plastilina larga como la que hicimos para los conos y empezamos a bordear todo lo que es la boca del pulpo para que nos dé la semejanza del labio de esta forma y ahí entonces nos va quedando esta parte arreglamos la parte para que nos quede una sonrisa y así nos queda entonces el pulpo de esta manera entonces es el diseño del pulpo el cual vamos a colocar en esa parte ahorita le vamos a aplicar el colpón para que nos quede ahí ahora vamos a hacer un pez por este lado que lo vamos a utilizar un poco de naranja y un poco de amarillo entonces vamos a sacar esa parte y vamos a alisar los pedacitos para hacerlo bueno ahora después de haber terminado el pulpo vamos a ir con un pez necesitamos un trozo de plastilina del color que cada uno quiera y vamos a realizar un pez semejante a este pero un poco un poco más grande y vamos entonces a tener este pececito para realizarlo entonces vamos a ver todo el detalle que tiene este es más pequeño pero en el grande lo vamos a hacer para poder entonces que nos quede un poco mejor así que vamos a dejar este por aquí y vamos a empezar con este lo primero que vamos a hacer es una bolita la cual va a quedar de esta manera luego la largo un poco y me queda de esta forma después de esto aplasto y me queda como una gota empiezo a darle la forma aplastando un poco más para que me quede más largo lo vamos a hacer grande para que se nos vea en la parte de la pecera lo estamos haciendo de esta manera un poco gordito aquí y en la parte de la cora pues vamos a ir disminuyendo el color o más bien el tamaño el color quedó así veteado para que nos quede con una mejor forma o diseño así que tenemos esta parte después de eso vamos a coger un trozo de plastilina color durazno la cual vamos a aplanar muy bien vamos a hacer que se aplane muy bien esta parte de la plastilina y esa nos va a servir para la cara la vamos a colocar aquí adelante para que sea la cara de nuestro pez la aplastamos un poco y hacemos esta parte así después de que tengamos esto vamos a coger entonces un trozo de plastilina naranja o el color que usted vaya a utilizar hacemos un círculo como siempre aplastamos y luego entonces hacemos presión aquí y presiona este lado para que ella empiece a dar la forma de la aleta de nuestro pez y nos va a quedar entonces de esta manera cuando lo tengamos en esta forma entonces la vamos a colocar en su cola y de esa misma manera colocamos entonces la otra aleta de esta forma arreglamos bien todos los espacios colocamos y aprecemos presión para que nos vaya quedando entonces de esta manera y vamos entonces arreglando así cuando ya lo tengamos aquí entonces vamos a hacer en esta parte a colocarle unas tiras para que nos dé la división de nuestro pez de esta manera colocamos otra tira y hacemos presión y colocamos otra tira tres o cuatro tiras podemos colocar en esta parte para realizar entonces esto de la parte de lo que es el pez después de ello entonces cogemos otro trozo y vamos a hacer las aletas en la parte de arriba las aletas es simplemente hacemos tiras de esta manera unas más grandes que otras para poder colocarla entonces en la parte de arriba como si fuera la aleta dorsal de nuestro pez de esta forma pues que la tengamos entonces colocamos en el medio de estas de la siguiente manera una sobre la otra para que eso se vaya levantando entonces de esa forma cuando se vaya levantando de esa manera pues entonces nos va quedando la forma de lo que es la aleta de nuestro pez cogemos y ponemos en esta partecita aquí en esta otra hacemos lo mismo colocamos una dos tres aletas dependiendo de las que cada uno desee colocarle al pez y vamos a ir arreglándolo entonces de esa manera en la parte de adelante entonces vamos a hacer vamos a coger un trozo aplastamos le sacamos algo de punta de esta manera y empezamos a hacer esta parte para que entonces nos empiece a dar como la forma de lo que es la boca del pez y vamos entonces a colocarla aquí de esta manera arreglamos de esta forma y hacemos otra igual la cual nos va a quedar entonces ahí en la parte de abajo hacemos lo mismo apretamos dejamos un poco de punta y así entonces vamos haciendo la parte de abajo de la boca del pez para poderla entonces colocar en esta posición de esta forma en esta otra parte vamos a hacer entonces lo siguiente y es colocar en toda esta parte como si fueran los cacheticos del pez podemos hacer o una bolita para que nos quede de esta manera y nos queden los cacheticos o podemos hacer entonces una especie de comas pero podemos dejarla de esta forma de esta manera para que entonces nos esté quedando así luego de ello vamos a colocar la parte de los ojos que son igual al del pulpo debemos mirar la parte como hicimos los del pulpo y los colocamos como un pez tiene sus ojos bien grandes y los colocamos de esta manera y vamos entonces colocando esta parte así después de ello vamos a colocar en la parte de arriba en la parte del diseño de los ojos como una especie de cejas vamos a colocar una tira la cual va a ir en esta parte y la otra igual para poder entonces seguir con el proceso del diseño de este pez y colocamos entonces la otra tenemos que mirar que las proporciones nos queden iguales para poder hacer entonces esa parte y aquí entonces colocamos la otra partecita así dentro de la parte de la boca podemos hacer una tira roja la cual cogemos con el palillo y la otra y la vamos entonces a introducir en la boca del pez para que le dé mayor expresión de esa forma y por el borde entonces vamos a coger una tira de plastilina color durazno para hacer el borde de todo lo que es la boca o sea desde aquí y hacemos toda esta parte hacia atrás no importa que no nos alcance al otro lado si no nos llega a alcanzar porque de esta manera queda guardada o pegada la parte del diseño que se nos cayó la otra letra vamos a colocarla entonces aquí y hacemos un poco de presión luego con el palillo empezamos a hacerle toda una serie de detalles y las escamas arreglamos la punta de este pez o la cola del pez y le colocamos la parte de las cejas la parte de las cejas en esta partecita para que el de una mayor expresión y lo mismo hacemos con la otra y nos queda de esta manera lo colocamos aquí arreglamos por todas partes y empezamos a hacerle con el palillo todo lo que tienen que ver las escamas para que nos quede de la siguiente manera bueno de esa manera entonces ya nos quedó aquí pegado el pez y por esta parte el otro recuerden que vamos a aplicarle pegamento entonces vamos a aplicarle un poco de colpón por la parte de atrás para que eso nos quede más firme y no se nos vaya a caer cuando lo levantemos entonces aplicamos el colpón de esa manera ahora que vamos a hacer vamos a hacer un cangrejo el cangrejo vamos a tomar esta forma un círculo lo aplastamos hacemos una especie de triángulo y vamos a empezar a sacar tiras las cuales vamos a poner por la parte de abajo de esta manera estas tiras van a ser las paticas del cangrejo nos va a quedar de esta forma tres tiras por un lado y tres tiras por el otro hacemos presión en esta parte y hacemos presión en esta otra parte donde vamos a poner entonces las tiritas esas van a ser las patas del cangrejo colocamos esta parte así hacemos presión hacia acá hacemos presión hacia acá y lo mismo en esta otra y ponemos presión ahí después nos va a quedar de esta manera la cual vamos a poner en esta parte pero vamos a hacer entonces esta parte que son las tenazas de nuestro cangrejo las cuales vamos a colocar de esta manera esta otra tira igual la tira entonces la colocamos aquí arreglamos la parte de la tenaza y hacemos lo siguiente cogemos un trozo de rojo hacemos un círculo aplastamos cuando aplastemos entonces vamos a quitar un trozo de esta manera y ahí nos queda la tenaza de nuestro cangrejo la cual colocamos en esta parte nos queda así luego de eso entonces vamos a colocarlo por este lado arreglamos las patas del cangrejo que nos queden de esta manera colocamos los ojos con el palillo hacemos unas rayas de esta manera para que se vea la textura en el cangrejo hacemos textura a todo esto y lo mismo a las paticas también en esta parte y lo mismo en esta y en todo lo vamos a hacer así luego de eso vamos a colocarle unas bolitas amarillas en cada una de las partes del cangrejo en la parte de atrás de esta forma vamos a esperar que Juan José nos ayude y mientras tanto vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a coger un trozo de plastilina amarilla y un trozo de plastilina azul la cual recuerden que color es el que nos da nos da el color verde muy bien el color verde cogemos esta parte y vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar el color verde para poder hacer entonces un tono de esta manera cuando tengamos el tono de esta manera vamos a hacer una tira muy larga entonces voy a correr esto un poco hacia atrás para que se desvea la tira empezamos a hacer con los dedos de esta manera y hacemos una tira un poco gruesa pero larga y que en todas partes nos quede igual cuando la tengamos de esta manera lo que vamos a empezar a hacer es enrollarla de esta forma para que a medida que vayamos bajando entonces ella vaya dando la casa del caracol y vamos entonces haciendo esta parte así y nos queda de esta manera esta va a ser la parte del caracol el cual vamos entonces igual con un trozo de plastilina color durazno tenemos ahí alargamos un poco y colocamos y colocamos entonces esta parte de la siguiente manera colocamos aquí miramos que nos quede y nos doble hacia arriba de esta manera ahí nos empieza a quedar entonces la forma del caracol y después de ello entonces hacemos lo mismo vamos a colocarle los ojos dos ojitos miramos si el tamaño es el preciso si no entonces le quitamos un pedacito y miramos que las dos partes nos queden iguales de esta forma miramos un pedacito a este y hacemos lo mismo ya entonces tenemos el cangrejo tenemos la parte de lo que es el pez ahora el caracol y ya de aquí en adelante la creatividad es toda tuya para que puedas hacer otro animal el que desees realizar para acabar nuestro acuario ese acuario entonces nos ayuda a la parte de la motricidad y aparte de eso a tener un lindo detalle en nuestra casa con un acuario hecho por cada uno de nosotros vamos a hacer la parte de lo que es la boquita subimos aquí y hacemos esta parte de aquí colocamos entonces en esta parte igual la parte blanca y aquí lo mismo para que entonces los ojos nos queden de esta manera así aquí vamos a hacerle las cejas vamos a hacerle unos puntos y vamos a ver cómo nos queda porque se hace el detalle final bueno y de esta manera entonces nos quedó el caracol realizamos otro caracol por esta parte también hicimos esta medusa recuerden que les dije que íbamos a tener la creatividad y que cada uno iba a inventarse alguno de los animales del mar también hicimos la parte de lo que fue la estrella de mar y así quedó cada una de las figuras de nuestro acuario ya terminada a lo último le podemos aplicar un poco de pegamento o laca para que pueda quedar completamente brillante y lo impermeabilizamos de esta manera cuando el polvo caiga lo podemos lavar y nos vuelve a quedar como nuevo así que manos a la obra y vamos a realizar este hermoso acuario en plastilina vamos entonces a ver como nos queda cuídate mucho chao chao y Dios te bendiga